Muy sencillo, la Biblia, no, no, la de Espíritu, lo que hizo cambiar, no, 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 el libro va a querer por ejemplo, por eso, muy interesante. No, pues he leído, he leído tantos y muchos libros, me gusta el del Principito, el de Shakespeare, el de, el de, Daniela, que no son, no, 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 fue algo que a mí motivó, mi motivo, ¿sí?, de mi vida y la política. El catecismo. Caray, no, 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 ese no, ese, ese no. Entonces, este, este Maquiavelo es uno de los personajes. Sugeridos. Sugeridos, ¿no? Pues hay mucho, hay mucho que, vaya. ¿Ya tiene su sugerida para el canal? ¿Manda? Ya tiene su sugerida para el canal. Ya lo dije, ¿no lo escucharon? Todo para todos. Todo para todos.